En tanto, el presidente Danilo Medina encabezó la inauguración del edificio de Infotep en la provincia de San Juan, donde fue reconocido por productores agrícolas por sus iniciativas en beneficio de la agropecuaria. Nuestro corresponsal, Miguel Ángel Geraldo, nos amplía. Con la presencia del presidente de la República, Danilo Medina, fueron inauguradas las nuevas instalaciones del Instituto Técnico Profesional Infotep en San Juan de la Maguana. La inversión que supera los cuatro millones de dólares es una iniciativa del gobierno de China-Taiwán, en coordinación con el gobierno dominicano, con la finalidad de crear las bases que permitan el desarrollo local de la juventud. De aquí van a salir los jóvenes preparados para que se conviertan en emprendedores. Deseo de nombrar nuestro compromiso de cooperación en esta área tan importante para el desarrollo y la competitividad del país. Con la obra, los jóvenes de la provincia de San Juan, compuesta de seis municipios, tendrán la oportunidad de capacitarse en diversas ramas del saber para ser incluidos en el mundo de la productividad y así contribuir con la erradicación de los niveles de extrema pobreza de estos pueblos. Con la capacitación recibida en estas aulas y talleres, contribuiremos a facilitar la inserción de los egresados al mercado laboral. Quien ha priorizado la formación técnico profesional de la clase humilde dominicana, teniendo la inserción laboral de los técnicos capacitados. Posteriormente, el presidente de la república fue reconocido por productores agrícolas del Valle de San Juan por su primer año de gestión en beneficio del sector agropecuario. Yo quiero un pueblo que pueda consumir en el mercado, porque cuando eso ocurra, entonces se va a dar una dinámica en todos los sectores productivos del país. El mandatario agradeció el gesto y ofreció seguir contribuyendo hasta alcanzar una profunda reconversión del sector agropecuario. Y lo que estamos haciendo en esta labor es construyendo un mercado de consumo en la República Dominicana. Es dando el poder de compra a la gente. Al término del encuentro, el presidente de la república, en compañía de su comitiva, visitó el lugar donde se construye una plaza comercial en el centro de la ciudad. Desde San Juan de la Maguana, Miguel Ángel Geraldo, NCDN.